hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a ringworld a nuestra pequeña colonia tolay sé que el capítulo anterior fue costumbrista espérate tenemos lag fue súper costumbrista vamos para allá hacemos la nevera todo eso pero lo que se viene hoy tío hoy va a acabar esto pero fatal va a acabar pero mal está lloviendo un montón hay gente todavía ardiendo este niano bueno lo que está viniendo es el policía no sé si el policía va a querer entrar por aquí o por allí abajo no tengo ni idea entonces eso me preocupa bastante vamos a pegar para cancelar esto no me estoy dando yo solo minería porfa vamos a minar eso rápidamente pixi vamos a poner aquí un uno un uno y un uno y hay que cosechar el cuerto porque yo creo que esto no va a dar tiempo a recoger nada de aquí tío o sea no va a dar tiempo cuando todos estos se acerquen y se van a acercar porque a policía que lo siguen como si fuera un predicador literalmente vamos a tener un lío gordo allí de hecho deberíamos empezar a construir muros aquí para hacer sellar todo esto tío vamos a empezar a hacer esto porque esto va a hacer falta no se ha dejado solamente abierto una zona tío y de hecho estaba pensando que es mucho más importante por si entran quitar todo esto todo lo que pueda desde aquí eliminarlo ya o sea de hecho vamos a priorizar la construcción es que no sé si van a venir por aquí yo creo que va a hacer de focus porque que encuentren tío la manpostería esa va a ser un jardín vamos a prohibir esta puerta vamos a hacerlo distinto tío los de constructor los constructoides a construir todo rápido incluso leo no porque lo tiene que ir al huerto a cosechar debe poner derecho a cortar plantas leo para que coseche eso rápidamente podemos tenerlo con nosotros cuanto antes porque es que vamos a pasar un nombre que para que las prisas órdenes en cosechar todo lo cosechable todo lo que haya por aquí no lo llevamos vale y esto de aquí que no va a ser mucho pero lo que va a ser lo que sea bien está que pasa que es vamos a hacer vamos a intentar evitar que todo arda tío deberá ser versión de la valla de hormigón daba igual la valla de hormigón vamos a hacer esto así esto así voy a intentar eliminar estas paredes que son de madera del world light me da igual quítame las paredes primo vamos a quitar las paredes de madera hacerlas de renisca ya porque vamos a tener que un problema y las puertas de acero también se tienen que ir y poner puertas de otro material si no vamos a estar en en un follón hay material de sobra ahora vale y esto también va a arder si no llevamos cuidado ahora hay que poner los muros delante que lo chape o algo así y este también se tiene que ir vamos al lío pixifil jet vamos al lío estamos construyendo más cositas por ahí creo que no verdad si estamos alisando aquí cosas vamos a cancelar la alisación de cosas cancelar la alisación si algo más que cancelar aquí arriba la mesa de ajedrez le faltan dos patas puedo hacerla da igual venga tenemos tiempo pero no mucho a pasar de largo el policía mira se van congregando todos aquí incendio donde dice bueno esto es buena cosa este igual termina contagiando el fuego a los demás no está el policía tío ya pasa de largo no viene viene directo hacia el muro viene viene hacia aquí viene hacia aquí vale vale bueno saberlo eso qué estamos haciendo pixis construyendo los muros este muro y el otro muro perfecto es de noche no hay energía no veo un carajo vamos a pagar la cocina esta está encendida gasto unos patios quiero decir apagó la radio ahora tío es que apagar la radio no me da mal rollo porque la radio siempre bueno que está encendida siempre 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 lo vamos a pagar va a ser este esto de aquí también que evidentemente es una tontería ahora mismo apágame eso y eso vale perfecto vamos al lío estamos deconstruyendo con los constructores o que no hacemos nada fil donde estás durmiendo y también durmiendo todos bien hay que recoger la comida me da mí que esto no está bien configurado porque no está viniendo hacia aquí a ver que comida cruda qué tontería macho vamos a mover la comida hacia allí de hecho vamos a priorizar también a sonove un uno movimiento de cosas vale genial vámonos y edan incluso un uno en mover cositas por allí edan dónde estás aquí llévate cosas para dentro qué haces limpiando suciedad móvete todo esto va de todo va hay que sustituir muchas puertas aquí esta rejilla tampoco es buena idea también puede arder y esta puerta le pasa igual tío tenemos que quitar eso y eso a ver si se levantan los constructores macho están los tres ahí de en huelga me cago en la mar sueño bastante sueño pero sí que tal el que se puede levantar mejor el filet dañeros y te doy sueño empezamos a saltar los muros eh miran ardido ha extendido el fuego el que estaba solito empecé a repartir el fuego no nos va mal eh hostia una niña josefín cervantes que me paso otra cosa viene pidiendo ayuda va de paso tendrá su vida y se irá a fumar yo que sé no no me interesa nada no quiero saber nada de ella porque va a morir seguro y no es el objetivo mío vamos a licenciar esto si lo dejamos trabajar ahí venga a trabajar primos vamos a cancelar vamos ponerme esto para luego vamos a hacer primero lo primero tío donde va ayer y esta gente a demoner aquí cositas perfecto vámonos va hay todo eso fuera de todo eso para afuera todo para afuera genial vale vamos a construir muros aquí de arenisca de arenisca nias nias vamos a intentar aislarlo esto lo más rápido posible aunque yo no creo que nos dé tiempo mucho este muro también tiene que desaparecer por cierto porque eso nos va a complicar la vida luego la puerta también se va perfecto ya hemos quitado ese bloque el otro también perfecto vámonos esto aquí genial ese muro no se puede soportar claro este terreno era como muy endeble para soportar eso qué porquería pues mira vamos a dejar eso decidido como tenemos ya esta nevera aquí vamos a mover aquí los materiales macho se puede acceder a eso pues pisando el resto de cosas verdad vamos a desplazar todo esto para allá y lo guardamos en un sitio donde no se nos vaya a ir todo al carajo y estamos a reinstalarlo también allí dentro vale vaya jardín vaya mala colocación aquí de los items ponlo aquí puedo hacerlo ahí tranquilamente verdad creo que sí sí vale estamos construyendo todo esto verdad piscina estas jugando al ajedrez súper útil ya no a ver puertas de pizarra y de pizarra y esta puerta de pizarra de que me da un pelín igual esta puede desaparecer lo que vamos a quitar la rejilla ahora sí vamos a preparar esto para cuando arda todo que no va a tardar mucho porque me da a mí que esto van a seguir entrando están las ardillas locas todavía por ahí van a seguir entrando se va a empezar a pegar fuego van a empezar a saltar los muros porque va a haber aquí cientos y la madre y vamos a quemarlo todo estoy grabando con sonido todo verdad vale piscis ahí estamos perfecto más puertas más puertas más puertas no sé si nos queda material suficiente pero vamos a poner que otra puerta y aquí otra y esto es que como el material no lo soporta la verdad es que las puertas me dan un pelín lo mismo vamos a poner aquí esto para cerrarlo definitivamente todo y esto lo malo es que vamos a tener lo que cancelar o ponerle delante un bloque porque va a arder también verdad seguro seguro que es claro se puede apagar del interior lo que pasa es que entonces esta puerta debe ser de pizarra también para evitar que el interior no vaya para adentro y este muro estoy por cargarme lo entero y hacerlo bien ya ya ha tocado que va a haber material suficiente igual si quítame el wall light no cancelame el wall light quítame lo otro que además el wall light desaparece cuando quitamos el muro de madera pero esto tenemos que haberlo hecho hace eones es cierto no se me ha olvidado no he tenido otras prioridades en la vida básicamente vale leo que estamos haciendo ayuda a construir perfecto field estamos todos trabajando y pixi que estamos haciendo mirar un poco no tienes otra cosa que hacer verdad por una peli ya si vas a tener más cosas que hacer mira esta puerta y esta no me la construyes todavía que igual nos hace ni falta nos partimos en la caja vale field venga field vámonos vamos a extender esto era no sé que sería un mensajito de edad no sé si sería un mensaje o era una tontería muro aquí de pizarra de pizarra que se renisca pero bueno y esto es que está mal porque esto va a hacer también que arda todo tío esto no es una buena idea esto puede parecer que buena idea es mentira vamos a poner aquí un muro para sellarlo y aquí esto estoy por moverlo de lugar tío a ver qué dices si vamos a desarmarlo vamos a ponerlo por aquí le vamos a poner un bloque que lo selle por delante y ya está porque podemos poner la puerta pero es que si no es un punto vulnerable porque puede entrar el fuego en casa y no quiero eso esto se va a mover de sitio no no reinstalar este estante de acero ahora sí vale edan dónde estás aquí no te veo aquí pues llévate esto primo llévate esto va vamos al lío como las cosas a donde tienen que estar y estamos ahí construyendo perfecto vamos a ver más puertas de pizarra queda material de 60 creo que si hay suficiente esto aquí pixi está trabajando allí también genial fil en la otra puerta pixi ahora en el murete este esto se va para abajo vamos a echarlo abajo esa puerta se puede cancelar cancelar si era de pizarra ya le ha puesto me equivoco antes de las dos puertas verdad he confundido la de la izquierda con la de la derecha y viceversa y de aquí no es momento de hablar ahora y eso no voy a cocinar un poco debería solo me cocina hostia que perezote estaba durmiendo ya ya yo en sí bueno la vida que te cuento ya no venga dejemos esto bien protegido es tenemos que intentar sobrevivir vale ya me quedo más tranquilo con esto hecho ya estás por la siguiente puerta van a seguir saltando ya no se están todos en llamas eso lo que me habían en los ferales ahora los ferales que pasa se van a juntar ciento y la madre van a empezar a saltar el muro ahí estamos ya los tenemos dentro bien o sea no me pero esta puerta macho un mal asunto aquel eso no ve 20 o no si corro tanto era pela ya vamos a intentarlo cuidado no lo llegas no llegas no llegas o si si que llegas y que llegas y no no llegas no lo sé no eso no me no llegas pues ya me voy yo para arriba no sí sí vete para arriba eso no no me eso no ve perdóname vente por aquí hay que mantener esta puerta cerrada esta puerta de aquí también cerrada va a tener que venir edad que estaba por allí verdad edad donde estás edad me llamo edadán ya perdona es que me confundo siempre vente aquí que esta puerta hay que cerrarla también vale que más puertas hay que cerrar esta evidentemente que mantenerla cerrada y estas no me la toquéis la puerta esa está tampoco la toquéis ya y si no se es buena idea hacer el muro ese ahora o no sinceramente estamos seguimos trabajando en casa que quiere hacer todo esto ya van los niños llevar del todo vale eso no ve vente vente por aquí arriba y cerramos la otra puerta creo que corres un montón no te van a pillar edad dónde vas por aquí muy mal asunto vente por arriba vale eso no me pasa cerramos la puerta se cierra justo dentro de nosotros hostia una ardillica ya ya te veo edad vente por aquí va que hay que cerrar esa puerta aquí y el siguiente clic ahí para que se mantenga cerrada hostia ya me han enganchado aquí la niana está cuidado eso no ve que todo es flojito cuerpo a cuerpo esta puerta de acero no es de pizarra genial pixi no sé es buena idea quitar eso ahora o no tía me da un poco de miedo pero creo que es buena idea creo que sí no no estoy seguro tengo mis dudas pixi antes de quitar esto vamos a hacer esta puerta fundamental esta puerta primero vale estos muros que nos faltan y terminamos aislando la casa para que no se pegue fuego todo Phil me llamo Phil por eso vente aquí vale eso no ve que te ayudo a alguien hostia no sé que igual deberían no porque estoy aquí la ardilla ematoma por una escopeta no soy no he sido consciente por donde han pasado estos pixi abierto esta puerta verdad pixi abierto la puerta no no me da ni cuenta tío no he sido consciente en ningún momento o sea no no cero cero total edan hay que dejarlo hay que seguir trabajando eso no ve vas a tener que correr tú para atrás como vamos como no has corrido en tu vida le metemos fuego aquí a todo no perkins leo o sea hacéis falta veníos vamos a a gul el gul es un mercenario igual es bueno que mora ya le pegó a la niña tío eso no ve ahí va rapela que me han pegado un me cago en ros hostia ante la ardilla y el copone tira para atrás jose miguel pixi vente aquí vale eso no ve llevo un mordisco en la pierna izquierda y otro en la cabeza pues vamos a tener que hacer un serum de 100% y cortarlo en la pierna casi seguro edan estamos cerrando la puerta ya está rapel y ya es cerrada venga va se cierra verdad eso no ve vete por arriba vete por aquí luego te vienes por aquí no sé muy bien hacia dónde vas se cierra la puerta o qué sí vale pues esa ya no se toca esta puerta tampoco se toca bien vale pixi estamos saliendo cuidado con ser ideas locas también que va a ser un temario eso Phil Jet hacéis falta para aquí un momentito poned saquitos en línea que vamos a ver qué hacemos sonove dónde vas huyendo como si ya como que te lo ha ido en ello hostia las puertas abiertas aquellas tío las puertas aquellas abiertas mal párate por aquí sonove primón edan 20 por aquí tenemos combate en dos zonas a la vez y esto no me gusta nada tío la sardilla me cago en la mar ya ya vale pixi vamos a dejar a Phil tal tal libres vamos a mandar estos tres aquí a combatir a esos zombies vale ven a por sonove eso quería yo que no funciona por los que están encamados vete a sonove por aquí vamos a dar vueltas como tola y los que te cuento y estos que vengan por aquí se junten todos déjate esta puerta abierta sonove es la y de ya está y esta también edan está disparando de aquí abajo no va a hacer gran cosa pero por lo menos practica puntería sonove vente por aquí vamos a dar una con tus colegas hostia vamos a dar los hermes uh que vienen de dónde entran joder qué gilipollez he hecho aquí tío hemos dejado todo esto abierto macho la puerta está abierta también rapela ya verdad lamentable tema ya o sea difícil es ser consciente de todo os lo prometo pero muy muy difícil para mí vamos yo creo que más o menos de quien edan madre mía rapela es que veo la puerta ahí me está dando coraje ya vente aquí la cerras tú primo dale chiquillo eso no me tira más para atrás madre mía rapela tira para atrás edan cierre de esa puerta por Dios te lo pido por vamos por todo lo que tú quieras clicky y clicky licenciados estos vamos a seguir trabajando y construyendo con movidas ¿quién viene? jeth está bastante viendo humor hazte esto Phil la puerta esa vamos voy a estar viniendo ¿estos va a caer ese niano? no no va a caer vamos para atrás vamos a reunirnos con los colegas con los friends aquí tengo cuidado ya ya rapela perdón no te pidas perdón lleva cuidado nomás ay perdón vale dan puertas cerradas esa verdad sí podemos permitir que no se permita sí mientras tanto no sé lo que está pasando por ahí abajo no soy un inconsciente tío aquí hay algún zombi acercándose sí pero está detrás de la puerta seguro es la zona por ahora al menos se han quedado ahí los tres zombis que tola y los sonove ya te veo pierna izquierda solo ya pues curate sonove no puedo sí que puede sí tú no vale pues curate aquí madre mía vaya curación me voy a hacer si no tengo de nada vamos a andar a Eragul que igual se lo comen y me hace gracia verlo eso vamos a asomar aquí los cinco con cuidadito no sé qué están haciendo a dónde están pegando las puertas es normal claro puerta de acero joder tío es que teníamos que haber cerrado esto de aquí pero claro no se puede hacer ese muro macho y esta puerta tampoco se ha podido hacer luego a lo mejor no da tiempo no tengo muy claro eso pero vamos a intentarlo píx y qué haces trabaja un poco porfa ya de apagando el licenio ese perfecto y estos negros de aquí que hacemos los asomamos ahí un poco madre mía vaya cosa temeraria para atrás para atrás a ver si viene y si que hacemos a por los bloques hay que caigan esos dos tenemos 100 serums con lo cual son 9 no se va a morir lo que pasa es que igual pierde una pierna eso sí que es cierto vale divers la medicina hay que permitirla y creo que era era Jett quien fabricaba era Jett o era Perkins no me acuerdo creo que era Jett sí quien fabricaba las cositas Jett hazte la medicina esa porfa madre mía tengo un sueño bueno propio Raquel ya pero es que el otro día no te cuento lo que le va a pasar Jett hay que hacer aquí un proyecto de un serum de 100% que falta para coger unos poquitos serums todavía a ver si lo sacamos rápido vamos a dejar que Jett descanse solo a ver si está atendiendo el suelo vale estamos rematando todo eso que no haya cosas flamables al alcance va a dar una cierta cantidad de cosas que te cuento pero bueno la vida vamos a chapar esto con muro con muro por aquí donde está eso no me hay que poner otro muro más y aquí habrá que poner otro muro más claro justo ahí delante de hecho esto deberíamos permitirlo para colocar ese muro sí o sí vamos a permitir salir por aquí y poner otro muro más queda material queda material menos mal que tenemos un montón vale aquí vienen a hacerlo están durmiendo los que han trabajado es normal Phil no está durmiendo Phil donde estás aquí ya vas a hacer el otro muro perfecto eso no me va a quitar como va la puerta esa va a caer no creo vale pues Pils ya lo siento hay que trabajar más joder apela qué bueno y esta puerta está sin hacer ojo eh quedan 35 de pizarra nos ha venido el material justísimo un poco más y no nos lo da la vida Phil aquí hacer esto por favor espero que no se le vaya a nadie solo me le estás curando si pero vas a sacar esto va para largo claro porque no veas como me han puesto ya te veo vente a descansar que te cure alguien que vas a toda la mitad de tiempo va y hay que hacer otro muro más aquí va a venir a hacerlo Jet no tiene que descansar para hacerle el suero Pils hacemos estos muros vaya vueltas pegamos eh no sé por qué pega esa vuelta cuando ahí hay otro proyecto que también se puede utilizar qué tal va este muro 97% vale por suerte son muy duras Phil dónde vas a la puerta del anteproyecto qué ruta me estás haciendo primo vamos eh ya vienes por aquí ya te veo vale Pixi sé que quiere dormir yo también vamos aquí y ahí eso es primo Gur llévate no Gur no va a hacer nada Leo curando a su 9 perfecto Pixi necesitamos que hagas esto también y ya nos podemos ir esta puerta va a desaparecer por un momento porque material ya no queda cáncelame esa vamos a poner aquí un muro de pizarra y santas pascuas pizarra alisada fíjate qué detalle aquí ahí estamos Phil los serums Leo vale está curando todavía Phil haciendo la puerta Pixi hazte este muro y no vamos a dormir ya te lo prometo lo bueno es que los demás se están rindiendo ahí fuera pese a que está lloviendo no sé dónde está la gente todavía míralo por aquí viene la gente señor agente pues hombre esto va a hacer que se reúnan más todavía cuántos zombies hay 255 uuuh madre mía tío es que el nivel de amenaza es muy alto y lo que te os rondaré que va a seguir apareciendo allí vamos a estar aquí un tiempo encerrados esto es lo que decía yo el refrigerador macho eso es lo que decía yo de esto quedan cuántos bloques quedan 4 y 5 madre vaya tela 4 y 5 podemos romper este a lo mejor tío eso no me quites de este muro de aquí cuánto le falta esto para caer 85% madre mía vaya historia ponemos aquí un bloque y aquí otro ya no pasa nadie en principio ¿verdad? Phil dígame rappelier no sé qué decirte que te canceles esto del otro no lo sé tío mira el murete este Phil cuando puedas o sea ya quiero decir muy inmediatamente eso no me quites de este muro de aquí ya no el walllight no el walllight me da igual es el muro que quiero quitar el walllight cae cuando quitamos el muro pero da igual da igual más veces rappela da igual está viniendo ¿dónde está Phil? se ha ido a tomar por saco a recoger material ¿verdad? claro que esto te ha pillado un poquito lejos por lo que sea llueve súper fuerte es que hay que hacer focus en este en este en este en este clave ahora mismo dañero sitio visión ¿dónde ha sido eso? ¿ya habéis saltado un muro? ¿allí? ¿han saltado un muro de verdad? no lo tengo muy claro eso construir una copia aquí de este muro eso no ve uy cáncelame ese que me he liado yo un poco retírate de aquí un momentito que igual lo liamos no no ha habido problema eso no ve hazte esto todos los bloques que enseguida viene aquí y lo fabrica y esta zona de aquí que el incendio este va a entrar también por allí faltan cuatro bloques eso no ve hacer bloques me cago en la marra pila que no me da pereza ahora ponte aquí nuestro pixi aquí pise que hacer eso inmediatamente oh Phil tormenta eléctrica bien o sea la misma cosa Ringworld que me hacen pocas Phil hazte esto primo falta menos que de la nisca esta nos ha reservado la otra niana pues apáquate mi incendio ese Phil repárate esto Phil que se nos va abajo todo no he caído en esto que tenía que salir a por bloques ya había un niano allí eso no me tira para adentro madre mía me ha repelado van a morder todos los lados eh dímelo otra vez van a morder todos los lados eh ya ya eso no me tira para atrás me colapsa la cabeza os lo juro llega un momento que me colapsa la cabeza te ha mordido más veces creo que no pero claro ya con las mordillas que me han dado me voy yo sobre allí los serums Leo hay que sacar los serums esos ya se están quemando los zombies eso es lo malo Leo vente a sacar los serums inmediatamente hay que sacar cuatro ehm Diekauz y Esteniano no sé cómo se llama hay que sacar esos cuatro Leo si no cuidao Sonove ahí va es que ya queda la cero mira qué gracia si si en todo el medio puta madre perfecto ahí vale Sonove está sin curar tío atiendete Sonove madre mía está dando una pereza rápida ya es que la puerta no la hemos cerrado todavía no me da a mí la sesera para todo vale ya no quedan bloques no queda un bloquecito de estos nada más es que mandar a Sonove a fabricar ahora telemarinera también es verdad que es el que más rápido lo va a hacer con un 10 luego está Perkin con un 6 que tampoco mal habilidad Perkins como estás de ánimo hombre pues alegre como nunca antes pues vente que hacerte un bloque rápidamente tú no puedo no estoy asignado pues te asigno inmediatamente Perkins vámonos Perkins me llamo venga más lío ya podemos salir a poner unos bloquecitos ahí Phil reparando eso sacando los serums Leo perfecto Jet vamos a hacer inmediatamente lo otro aquí está Phil aguantando la puerta jodor total vale ya estamos haciendo eso Leo que hacemos vale genial Jet vamos a fabricar ya el serum no signo fabricar Jet bueno pues te pongo aquí un 4 y listo Jet vamos a hacer el serum que le va a hacer falta no sé si es para la pierna o para la cabeza pero para algún sitio le va a hacer falta seguro 100% de probabilidades Pixie ya te puedo ya eres no ha pasado aquí nada ¿no? vale perfecto puerta aquí se va a irradiar el fuego hacia las estanterías también pero quiero aislarlo quiero tener las patatas dentro de casa no fuera claro Pixie ya te lo haces tú y te puedes dormir o darte volteriza lo que tú quieras oigo al policía pegando golpes no arde la casa pero hay que limpiar esto vale Perkins termina transporte del acero que está molestando un montón su nombre está por aquí todavía reclutado a ver qué día se le complica tenemos un serum de 100% para la cabeza lo estamos fabricando Leo dándole comer a estos nianos que casi me dan ganas de matar y comernoslos también a nosotros pero bueno y esto que tal vale se va a cerrar por ahí pues por un suspirillo casi casi que no Perkins pero por qué abres me cago en Ross tíos que estos son muy tontos a veces te han mordido no pero 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 claro ya no tira para atrás dios que que es que vaya cagada cago en Ross es que claro no estas cosas no me gustan porque es como muy al límite de que si la puerta está abierta que si está cerrada que si el copón jet está haciendo el serum es que eso va a hacer falta hacerlo ya también tío luego está Leo ¿dónde está Phil? ya vente aquí Phil me llamo apágame aquí me apague este niano porfa son over este son over está todavía un poco malito apágame a Perkins que no está madre mía Perkins has pillado una flama buena buena hostia se va a meter en casa el incendio Edan cuidado si si yo cuidado llevo pero melo tiro en la cabeza perfecto se ha cerrado la puerta vamos a ver Pixie intenta rematarte eso porfa que no pase nadie más por aquí a ver vamos a intentarlo prohibir menos mal que no lo ha mordido al otro niano tío Perkins solo se ha quemado un pelín es ligeramente calcinado pero nada grave ay libres y fin libre a ver voy a repasar un poco que no hayamos dejado zonas mal esto se puede construir del todo para evitar que los enemigos sardan cuando salten los zombies aquí que van a saltar y si te mato de eso rápido queda muy poquito lo va a conseguir hacer si nadie ahí estamos vale pues ya está todo Jed ¿qué pasa aquí? este niano no se mueve hostia como ha amagado lleva tanto tiempo ahí que ni se ve que estaba vivo todavía y hay que construir ese muro también lo va a hacer Phil que está jugando la herradura ahora cierra ese muro que ya con eso lo echamos todo aunque esta puerta es de pizarra pero es para evitar que rompa la puerta y salte en el muro madre mía eso no ve que tal pues hombre la cabeza no hay infection risk en la pierna igual vamos a ver ahora vamos viéndolo ahora no se va a convertir en zombie madre mía Rapila que felicidad ya ya estaría contento jet libre Dios bendito bueno a ver el problema va a ser la comida cuando tal la comida hay ahora mismo comida hay pero bueno ya vamos a ir viendo que hacemos Edan tienes que limpiar un pelín hostia me apetece un montón Rapila ya y vamos a prohibir puertas tío prohibida esta prohibida esta prohibida esta de aquí también prohibida esa de allí arriba esta no está prohibida ni falta que le hace aquí falta un muro aquí el fuego se va a intentar extender hacia el interior con lo cual si no hacemos un muro vamos a tratar toda la vida para dentro y para afuera así que vamos a mandar a Phil que haga esto extinguiendo un fuego también va a saltar hacia la estantería verdad ya dangerous situation eso sí aquí abajo han saltado muros vale pues ya estamos ya estamos para dentro Jet justo esto es lo que quería yo tratar de garantizar que no hubiese problemas cuando salten aquí lo único que los patos van a morirse todos me sabe fatal por ellos la verdad digo hacemos aquí dentro unas camitas para que se resguarden y se quemen dentro en lugar de fuera pues más o menos lo mismo va a ser así que Jet corre para dentro que esta puerta tampoco se puede pisar ya esta puerta ya está prohibida al menos no va a arder el frontal de la casa Jet tira para dentro va a ver la velocidad que no vea si corremos aquí vale esa puerta no se toca más una rafajita y cerramos vale genial bueno eso no ve ya eres libre madre mía rapela no me va a hacer zoom ni nada no no parece que no hay que mantener el fuego contenido en un par de zonas esta puerta también está prohibida con lo cual nadie puede salir por allí ni por aquí tampoco en principio estamos más o menos seguros en la zona segura sin hacer ninguna limitación más el Senus ha quedado ahí Jet a medias a la mesa me ha quedado en construcción que dices te drogas incendios donde todos los huertos lo malo perdemos la producción de energía habrá que sacar más componentes perdemos el huerto pero es que el huerto al final es lo que mata a los zombies madre mía tío no se ha muerto aún si conseguimos que arde y se muera que ha caído los generadores claro evidentemente y las puertas van a caer 99 77 pues no lo sé pero esto es como hacer una empalizada detrás y reforzarla de la forma que se te ocurre literalmente siguen cayendo cositas el proyecto del mortero ha caído también lo malo es que se van a quemar los componentes y se van a quemar todo pero bueno y aquí tampoco podemos limitar este incendio porque hay muchos zombies no tantos pero si arden los patos es que es mala suerte no quería yo que ardesen los patos pero es lo que tiene la vida Perkins tú no estás infectado y tú tampoco eso no ves vale habríamos de cocinar con alguien tendrá que ser Phil pero habrá que limpiar Perkins te veo súper feliz sí límpiate esto un pelín y esto qué tío las tonterías estas que se quemé la movida esa tío vamos a desmantelar esta para no tener que estar reparando todo el rato solo demóndate esto que desaparezca que no haya nada flamable ahí se acabó mira mira cómo vienen toda la comanda lo bueno es que sigue sigue ostras este niano que explota no sé dónde ha venido ese venía de aquí abajo verdad o algo así por aquí como han caído rayos todavía está la cosa mal lo bueno es que han ardido un montón ellos solitos tenemos 236 zombies nada más y el nivel de amenaza todavía no ha llegado al 100 no ha repuntado hasta el 100 otra vez la cocina está sucia verdad muy sucia Vixi deberíamos hacer cuando se pueda que no sé cuándo se va a poder este sedun es del 100% verdad sí vale no va a hacer falta ni siquiera gastarlo pero lo tenemos ahí hecho vamos a tener que fabricar con Sonove con quien sea unas poquitas de piedras más para poder hacer aquí otra puerta para entrar y salir ojo aquí esto que va a caer Gull lo apagas no que dices yo he venido aquí a mirar nada más que asco me da esta peña tío te lo juro Edan Ventu la niña madre mía que se va a quemar eso no no yo es que soy de pegada ostras siempre tiene que ir Phil ya Phil que ha caído que ha explotado hay niña no este venía no este el que lleva la carga explosiva explotado claro otro policía más que viene por aquí ahí lo veo ya mira uno de estos que deja un rastro oscurillo no está debe estar por el río va por el río es el ñano este eso me gustan porque o si tuviésemos nosotros la posibilidad de sembrarlo todo de material flamable como hacer lo haría estos ñanos van a terminar llegando hacia casa con lo cual igual tarden por suerte puertas que van a colapsar esta en principio me da un poquito igual estas puertas no van a colapsar y tenemos un montón más intermedias con lo cual alguien debería venir y cerrarlas Gull vas a venir tú porque no haces ni el huevo perro ay rapela ya cuidado con las puertas mantener abiertas cual ninguna todas cerradas Gull vente por aquí te reclutas y vienes de aquí para aquí loco para acá luego bajas por aquí te metes aquí 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 y allí vale creo que está claro el tema falta por cerrar aquí unas poquitas pero se cerrarán luego en cuanto alguien pase por allí esto que tal al final va a caer casi que lo deconstruiría tío pero es que va a dar un poco igual los componentes se han quemado mala suerte van llegando van a llegar no sé y otro policía otro policía hostia vienen dos tres vamos a tener que salir a combatir en algún momento lo que pasa es que necesitamos cocinar por ejemplo Phil que esto va a ser súper molesto de ver no va a parar va a ser la cosa más molesta del día a ver estos hombres lo bueno es que ya no van a estar más rato y límpiate la cocina vamos a cocinar va primón aquí hay más tiene que estar limpia la zona limpia la era lo que pasa es que hay que saber dónde está aquí la porquería ya no lo veo a ver la cocina está sucia dónde está la porquería aquí pues es difícil de encontrar con la tecla con la tecla alt la localizo más o menos sucia la cocina debe ser porque hay dos cadáveres ahí cocina Phil bueno ahí vámonos como la manifestación es hay que salir a matar ese policía antes de que salga más gente vale el serum zoom ya está hecho al 100% jet genial no tenemos energía eléctrica tampoco voy a parar la radio creo un rato tío para qué no lo sé paramos allí el otro día esto y esto verdad claro lo que pasa es que la producción de energía ahora ha sido a cero hay que poner en marcha este sistema auxiliar Google ha cerrado todas las puertas perfecto ponte esto en marcha hay leña suficiente para unos cuantos días no sabía yo que voy a utilizar esto tan pronto nunca irá a lidiar con mierda joder que asco tío de persona no hacen nada vale no hacen nada y ya está activa el motor va me hace falta va a tener energía eléctrica en todas partes interruptores no quiero poner pero igual hasta el final se terminan imponiendo un poco voy a apagar la radio porque no vamos a tener energía ni de coña para todo creo igual sí no estoy seguro tenemos las baterías pero las baterías están a cero ahora claro a ver que encendemos con estos mil caballos son mil vatios todo está conectado en principio no encendemos nada sí 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 vale recuperamos parte del sistema vamos a apagar la radio ahora hay que se a combatir esto no sé dónde está el policía uno dos tres bien lo bueno es que todo esto que llegamos a seguir haciendo voy a tratar de combatir eso un poco quién es el que peor está de ánimo Jet qué te pasa Jet que no he dormido ya y por qué no te acuestas un poco Edan qué tal dolor moderado enferma ya por dos mecanitas esto gente saldando los muros no sé no sé si el policía va a dar tiempo no sé qué va a dar tiempo aquí porque el policía está escondido aquí debajo ¿verdad? ya ni lo veo tío creo que está por aquí no sé dónde está el policía uno dos aquí había otro pero no lo veo vamos a dejar descansar y compro eso un poco ¿vale? lo que pasa es que veo que todavía falta de energía claro es que ¿cuánto gastamos en lamparicas? te vas a reír pues hay 76 cada una son 10 vatios o 20 vatios pues un montón de energía claro con lo cual no da para la cocina por ejemplo que es un poco una tontería porque si no podemos cocinar ¿qué? mal malamente que apagamos un montón de wall lights de estos ir uno por uno colocamos un interruptor en cada ¿cuántos componentes hay? cero digo colocamos interruptores igual lo que es buena idea es romper algún cable tío o sea romper por ejemplo este este de aquí arriba dejamos oscuros toda esa zona y recuperamos la energía lo suelo tener sería tener interruptores claro pero jeje leel vale vamos a romper ¿dónde vas? a despiezar no rompete eso así podemos recuperar por lo menos encender la cocina acuérdate de este Phil también no sé cuánto vamos a recuperar unos pocos vatios ver que ya se ha venido por completo genial jeje bien porque sigue abriendo puertas y van a arder todos pero si imagináis una base en la que no tuviésemos todo esto todo lo que hay tío o sea os imaginéis realmente qué desastre esto se merece foto pero no sé si antes o después pero permíteme que voy a hacer dos me parece a mí y también la interfaz porque esto cuando lo veáis es que sabe que se sabe que se ha liado un montón a ver qué va a pasar cuando explote eso va a estar bien ¿verdad? bueno más de lo mismo no ha habido ningún cambio serio bien pues nada el cable sigue conectado donde debe menos 8 vatios 32 no, no es cierto vamos a apagar la tele por ejemplo vamos a apagar la estufa que la temperatura tampoco estará funcionando porque una temperatura es bastante alta ahora el refrigerador lo podemos incluso parar porque en total no sé si me da un poco lo mismo vale esto vamos a dejarlo arder tranquilamente ahí a su ritmo no hay prisa ninguna igual podemos construir otro murete allí detrás aunque falta que eso no ve que eso no ve estará el pobre hombre bastante mal que te hagas unas piedras luego más hostia los américos han salido del corral por lo menos ¿cuántos zombies hay? 254 es que no paran de venir y no van a parar o sea no van a parar esta amenaza va a seguir subiendo, subiendo, subiendo lo bueno es que el fuego se mantiene un montón o sea esto es del niano aquel que estaba ardiendo el solito ¿os acordáis que había un niano ardiendo y ha contagio el fuego a todos sus congéneres? es como ahí loco que nos salió una madeja que pa' qué y aquí el policía no lo veo pero creo que ya no está tío ¿verdad? ahí viene uno y otro estos son los que vamos a tener aquí vamos a tener el lío bueno se va a ser este capítulo el siguiente edición de Warbook ay señor Rapel por favor no hay de nada para ti tío ya tío pues una movida Phil Cocina primón vamos a cocinar va hace un montón de falta eso está bajo estrés yo también esto o sea es normal quiero decir bajo estrés con la situación que hay poco me parece sinceramente está el policía ardiendo sí pero no no le baja no le baja tío sonove hemos fabricado unos bloques estoy en ello a rapelir ya os acordáis del niano este que al final no se va a dar un problema ahí está el problema del niano me hacía gracia tenerlo hasta este momento ya no me hace gracia claro es normal lo hemos tenido atrapado un montón de rato sonove te vas sí hombre voy a intentarlo pero está la cosa mal yet asómate aquí a ver si le puedes abrir la puerta a sonove que agilicemos ahí el proceso de huida sí perfecto puerta abierta puerta abierta esta sonove yet para atrás eso no se va a caer fácil se lo va a hacer Leo con Edan no para atrás primos uy me va a envalentar mucho para atrás para atrás veníos aquí cuidado Leo ay para rapela cuidado a ver que estoy mirando todo a la vez y nada bien no vamos mal del todo hostia me habéis pegado un tiro cabrones no 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 va a ser un hematoma menos mal que sea un hematoma tírate por aquí Leo que te vamos a dar una ráfaga al final ya ha muerto ese ni ya no vale perfecto todo licenciado va me hacía gracia tenerlo pero ya no me hacía gracia los animaditos por suerte se han salvado que ya me parece un locro porque ardió todo que no me ha explotado el boomalop y dónde va el policía por aquí a romper el muro sellas pues hay que asomarse un poco en cuanto hay que asomarse mal esto está contenido esto aquí no me preocupa de hecho la temperatura aquí tiene que ser súper alta ¿verdad? no no sube no sube por suerte tenemos generador y todo no sé qué decirte que haya que hagas que te vayas tío a lo mejor hay que salir con todos tío porque el policía va a romper el muro enseguida no sé cuánto va a tardar en cuanto en el primer topetazo pues venimos con todo habrá que intentar frenarlo de alguna forma no hay tantos aquí si matamos al policía y luego el otro viene por allí ¿cuántos zombies vienen por allí arriba? un puñado otro kilo y medio el fuego lo bueno es que lo está acorradando a todo un montón fíjate por aquí debajo estoy de ese oh y viene el llano este que va dejando el rastro eso va a estar genial maravilloso claro cuando cruza el río evidentemente no deja el rastro la pego un golpe ya por aquí para otro lado no te voy a decir yo no sé yo quien te lo diga bien al menos nos relajamos un pelín ¿ya les pego un golpe? no vale esto va a andar tiendo por aquí ¿cuántos zombies? 248 no sé en el cuántos hemos matado hoy es que es imposible de saber porque como no paran de aparecer y de hecho lo bonito va a ser dentro del día 5 va a ser cuando tengamos que venir por lo de los mecanoides que lo malo va a ser que esto ellos no arden porque son de plastiacero pero seguramente sí que se activen las torretas y eso va a ser lo va a ser muy peligroso hay una buena ruta para llegar por aquí sin que no vean mucho pero en cuanto esto caiga van a disparar a los automata y va a ser un jardín a ver si vienen unos piratas o algo que se encuentran con ellos o algo o algo o algo y el policía aquí está un poquito perdido el policía no está haciendo buen focus tampoco le hace daño el fuego como veis mientras va con el traje antidistro que no le hace nada lo que no le veo es el culo en la mano no sé si eso hace que pierda la capacidad de romper los muros ¿veis este? no tengo muy claro eso nadie se está convirtiendo en zoom ni nada por el estilo ¿verdad? a ver que lo repaso un momentito nada desnutrición ya ese va a ser el jardín que vamos a tener que enfrentar el siguiente que de comida queda lo que queda que no es poco hemos tenido suerte Phil ¿estás cocinando obligado? no vale tiene sueño Phil es normal lo que estamos echando de comer es a los prisioneros pero me importa cero cero ahora mismo me da igual este policía parece ese que no puede romper cosas ¿eh? y estos neanos fíjate lo que les cuesta hacer macho qué perezote puertas aquí ¿están bien? sí ¿esto está bien esta puerta? sí no la han pegado ni nada estos están ya para el arrastre literalmente están arrastrando por el suelo ¿con los hombros de quién? de Edan ¿qué te pasa Edan? no lo sé era pela pasó con la mitad de un nía bueno eso no va a pasar esta noche entre pena de descubierta enferma dolor moderado ya un montón de cosas Edan pues ve come si te acuestas prima come antes porque si no mañana te vas a levantar con el pie torcido con el pie cambiado Perkins allí menos mal que no ha llegado la sangre del río con el niano este vale el huerto se ha apagado ya o sea aquí ya no hay riesgo de que los animales se quemen lo único es que no sé que van a poder comer algo comerán de ahí del suelo seguramente el policía este tampoco lleva escudo este ya mira aún no abre puertas ostras esto va a ser un problemón esto sí que va a ser un problemón porque puedo abrir la que él quiera estamos conviviendo con los zombies de alguna forma literalmente es como una convivencia manejo de gas perfecto como una convivencia tal cual armaduras de placas son lamentables pero igual hasta me tiro por aquí hacen que seamos mucho menos ágiles trabajando es verdad que protegen un pelín contra esto se está ardiendo todos y esto va a pillar flama enseguida es un reguero que corre que te cagas vamos a quemar el mapa vamos no sé si va a quedar algo por arder los nianos estos se han despertado ya todavía no le falta poquito y qué tal de zombies 219 no son tantos pasa que están todos aquí qué rabia que hagan todos spawn por ahí estoy por poner que hagan spawn fíjate ahí una norma una regla que es que solamente hacen spawn cuando está oscuro creo que los puse que apareciesen solamente cuando estaba oscuro pues si podemos que aparezcan durante todo el día se reparten un poco pero también cambiaremos el ajuste de esta partida es como si esto de alguna forma fuese una especie de desfiladero porque se terminan metiendo todos aunque no quieran y este fíjate con los que corren de normal estos nianos los albinos se tocan en puertas y este está como empanado no saben muy bien para dónde tirar estos están prácticamente muertos ya menos mal que guardamos el quimicombustible en un sitio vamos alejado igual deberíamos encerrarlo más como por aquí que ha sido eso esto es el no sé que ha sido eso ha sido algo este es el niano este verdad si cuando se hace daño os suena eso pues este riego va a correr por todo las piedras los frenos fíjate bueno y esto parece cuando no tienen el escudo ya no saben abrir puertas en los tolights empieza a llover ahora vale apagar parte del fuego poca comida eso es lo que me da miedo ahora 150 de arroz solo son 15 raciones se queda para comer un día y estamos en invierno volcánico todavía además con lo cual la planta no crece muy rápido por suerte esto no se termina de quemar todo esto vamos a poder cosechar algo lo bueno es que cuando estos aparquen podremos abrir esto un poco y trabajar ahí estos no van a arder verdad igual cuando caiga ese si cae el suelo se muere y el resto se contagia en el fuego míralos ahí estamos bueno mientras tanto estamos en casa no mal porque mal no estamos bien tampoco es un ir tirando básicamente componentes 3 de 5 esto es que lo vamos a tener que deconstruir para utilizarlo en otras cosas ese niño no existe verdad que va haciendo flash flash todo el rato lo bueno es que va extendiendo el fuego de nuevo y esto ni siquiera se apaga parece parece que el fuego no lo extingue hasta que se consume está bastante guay eso ahí te he oído ahí te he oído está quebrando en el aeropuerto ni en el oeste vale ya se ha puesto las pilas en el albino de hecho un momento un momento no soy yo albino para algo aquí en la vida sí todo dios que pasará por donde salimos pues va a tener que ser por aquí evidentemente vamos a permitir esta puerta esta este por supuesto vamos a mantenerlas abiertas todas menos la última para poder rebobinar rápido en caso de que haya salir cagando leche para lo contrario ponemos todos aquí en una línea así lamentable me falta gente por reclutar ¿verdad? un momento todos aquí no me gusta esto nada abre la puerta y la deja abierta ¿verdad? sí entiendo que sí es lo lógico matando a ese cerramos la puerta de vuelta tío o los matamos vale la pena matarlos igual si no ahora vení con tú y los matamos me tienen hartísimo tío vamos a dejar esta puerta abierta por si hay que salir corriendo para atrás que nadie se para ahí delante ¿vale? aunque somos una línea tan larga que daré tiempo creo nadie está a punto de calabasar tampoco perfecto ah se cierran solas las puertas pensaba que no ¿quién se asoma? si permitimos la puerta asoma el hocico aquí y sueltaos uno de los aquí a ver no te asome no te asome tanto con haberle calentar el hocico aquí me vale vamos a dejar esta puerta abierta vamos a ir limpiando ya aunque el nivel de amenaza está al 100% todavía pero quiero que voy a ir no sé quitando de aquí unas pocas gentes hay demasiada gente cuidado con el pato dios a ver normal poco le ha pasado por lo que puede haber sucedido aquí vamos mira como van a buscar comida por ahí abajo vale vamos a ir limpiando esta era apetece cerrar ya por ahí abajo antes de que las cosas se pongan peor sumanos aquí pero con cuidado Leo tú no no tú Leo de hecho no deberías ser el primero vente para acá Leo que se asome otro vale vale van a venir ya va a venir va a venir que cuesta también como atraerlos a veces no te siguen ala uno menos perfecto vamos a ir conquistando esto poquito a poco pero vamos a hacer ya te digo yo que sí que es lo siguiente que deberíamos recuperar esta zona interior verdad sí no quiero quitar tampoco muros entonces vamos a vamos a ir retornando poco a poco vamos a permitir el uso de esta puerta por ejemplo y si yo creo que si lo mando a todos vienen directamente si lo que vengan aquí van a dar toda la vuelta ¿verdad? eso es nadie está a punto de colapsar todo bien genial este no se va claro bueno sí que arde sí que arde digo este claro como hace flama no arde sí que arde ahí queda un nada unos rescueltos prácticamente nada aquí queda cintula madre otra vez a ver si no da tiempo a cerrar un pelín lo he visto hay gente bueno son gente claro digo gente viva 46 minutazos ya que me cuentas vamos a limpiar esto vamos a ir chapando un poquito ahora aquí hay que hacer bloques no hay bloques igual debería un mandalazo no voy a hacer bloques todo loco solo me he hecho unos bloques hazte bloques hazte bloques ¿esto de aquí qué es? ¿esto es un niano? ¿dónde se ve el niano ese tío? hay otro de puertas aquí ¿qué es esto? no esto es un pato han tirado la puerta abajo vamos a dar la vuelta como tú lo haís porque hay que volver no veo puertas abiertas ni cerradas no sé creo que están cerradas aquellas vas a quemar los cables puto si te vas a quemar todo ese niano ya no se mueve no se mueve un pelín pero no se mueve casi claro al haber roto la puerta pues no se han oído se han acelerado un poco han dicho cuidado pues ya tenemos ahí un poco el lío hecho vamos a abrir esta puerta se puede abrir se va a mantener abierta de hecho y el niano este pues sigue avanzando esquivado ¿qué has esquivado? ¡ah! que le está pegando el bumalope claro porque saben que se juegan los garbanzos el bumalope también lo sabe mira sonome haciendo piedra eso está genial tío igual sonome o leo puede llamarlos por aquí acercarse un montón y hacerlos venir distraerlos un pelín para poder abrir lo otro aquí quedan cuatro están tocaditos no están enteros menos uno que está ahí en flamas los otros están enteros vale leo llévatelos aquí un poco para atrás cáncelate eso que al final es tontería no nos atraemos lo suficiente ¿no? este niano ya ha caído el suelo de algo de gul vale gul como si te matas por mí como si te matas abramos ahí todos en línea no va a llegar nadie vale Phil y Pixie se han pegado tiros entre ellos un pelín a lo mejor ¿verdad? ostras me ha pegado no una quemadura vale ¿y esto qué es? ¿qué temperatura tenemos ahí? pues 375 grados ojo no he caído yo en eso ¿y aquí? 50 corred alguien tiene que romper un muro ahí es que claro las puertas sí que cierran la temperatura cuidado que nos quemamos vivos hostia loco menos mal tío ¿qué temperatura ahí? 258 ya lo menos que si rompemos aquí solo vamos a quemarlos a todos tío hay que mirar un poco en algún sitio donde abramos que la circulación se vaya esto es que es que es tenso por mi a primón es tenso esto todo o sea un descuido de tres cositas de verdad que me da la cabeza lo justo para para seguir grabando pero vaya jardines lo que voy a hacer va a ser dejado por aquí porque se va de muy largo estamos en un minuto 49 hemos recuperado o sea no hemos sido invadidos no nos han matado a todos tenemos la casa un poco más impracticable pero algo más segura que antes ya aún tenemos la zona del pánico aunque lo que falta es comida entonces no sé qué vamos a hacer si quizá hacemos un huerto aquí ajeno a casa semajamos un montón de comida salimos a cazar el copón de cosas lo mantenemos todo congelado y ponemos un montón de placas solares no sé muy bien lo que haremos pero algo haremos gente en fin yo me despido nos vemos en el próximo de la mañana dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto lo que haremos